Producción Especazo para México y la Unión Americana Vamos a bailar familia, así es que los que vinieron a bailar, los que vinieron a divertirse Vámonos al centro de la pista, así, así, iniciamos hoy Vamos agarrando parejitas, vamos agarrando parejitas, vamos a bailar Este es la cumbia de la zarpa, si no, venga, vamos a bailar Echenle sabroso, echenle sabroso Para toda la familia que se han de allá dirigido, bienvenidos El verdadero San Videro, bienvenidos, sí señor Estamos iniciando, estamos iniciando labores Y ha llegado los despreciados, 5 de febrero por siempre Para el Jero y el Pato Esos despreciados, ahí le va, ahí le va, ahí le va Ahí te va un charlimadazo mi chavo Órale muchachón, órale muchachón Y échale sabroso Toda mi gente que nos acompaña de allá de la joya Mi gente de Ejito Sotán, sí señor Gente de la colmena, la curva Queremos saludar nada más y nada menos al Dior Y allí llegó el Dior El saludo para el magistrado, Gabrielito Mixia presente Toda mi gente que nos acompaña Ruta 27, bienvenidos, bienvenidos Mi gente de Ejito Sotán de Zaragoza Allá donde se baila y se goza, sí señor Echale sabroso, échale sabroso Desde próximamente en San Ildefonso 2020 Producción es bicho Está de vuelta Ah, ya viene de vuelta el bicho Ahora el bicho Para el amigo Jorge, sí señor Ya tiene un evento en Puerta, sí señor Próximo Enero, en enero, espera el cartel Para el amigo de Para el amigo chino de Coppel Ya vino a cobrarnos Ya está bicho, ya está bicho Dice, no es terreno, mi vecindad Oye, sonido súper chato El más chingón de la libertad Ahí están los amigos del disco Robert ¡Disco Robert! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Ahí te va un Charlie Madrazo, mi chavo ¡Órale muchachón! Todos despreciados, 5 de mayo ¡Despreciados! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Ahí te va un Charlie Madrazo, mi chavo ¡Órale muchachón! ¡Órale muchachón! La invitación es para este viernes 6 de diciembre ¡Vámonos a Tizapón de Zaragoza! Ahí en el campo del fútbol La presencia del faraónico Polimán ¡Súper Dengue, Polimic, Sibonet! ¡Ahí nos vemos! Próximo día 6 Y así es de viernes, güey ¡Vámonos a ver al faraónico! ¡Échale sabroso! ¡Échale sabroso! Toda mi gente de San José Luis Drio Un famosísimo cotizado Barrio de Juan Arlupe presente Para los niños mágicos Y ahí llegaron los niños mágicos ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí te va un Charlie Madrazo, mi chavo! ¡Órale muchachón! ¡Órale! Para Producciones Scanners, sí señor Producciones Scanners presente Hoy grabando Hoy con el Charlie, papi Hoy con el Charlie Con el Charlie, papá Llegamos amigos de Autotransportes a NASA Para el 341 Para el 289 Y el 362 Todos los vagos Autotransportes a NASA Te apoyamos de coraza ¡Wow! Oye, que sabrosa, arpa ¡Qué chula, arpa! El saludo es para el braga, pato Para ese pinche que era Todos los despreciados Hoy con el Charlie, papi ¡Ay, despreciados! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí te va un Charlie Madrazo, mi chavo! ¡Órale muchachón! ¡Órale muchachón! ¡Mira qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Llegaron los caifones ¡Ya llegaron los caifones! Cinco de mayo ¡Caifones! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí te va un Charlie Madrazo, mi chavo! ¡Órale muchachón! Ya llegó DJ Joseph Y ese pinche es un mulencito DJ Joseph Rulenzito Siempre con el Charlie, papi Con el Charlie ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ay! ¡Ay me lo dice! La salud es para el Kikis y para Jimena Ruiz Chavarría. Esa es mi hija y dice ella es 100% superchampi. La cuirri, para la cuervita Rangel y para mi pueblo. Toda mi gente que nos acompaña, bienvenidos. Buenas noches. Ya se va mi arpa, ya se va.